Buenas, buenas, buenas noches gente de YouTube, aquí una vez más me presento ante ustedes hoy, Shado26. Aquí les traigo la continuación del capítulo 10, Servicio de Habitaciones. Aquí continuaremos para ver qué hoy fue de show después de ese estado melancólico en el que había entrado. Ese era un vídeo corto, así que no será un gameplay, será solamente animación y conducción. Gracias por el vídeo, acepto los comentarios, véanlo ustedes mismos. Continuando el capítulo 2, capítulo 10 parte 2. Chow ya nos había echado de la casa. Sí, en esta parte, nos echó de la casa. Vamos a tener que ir a nuestra casa, dormir, tranquilo. Pero aquí no acaba la misión. No, 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 el capítulo 10 no acaba aquí todavía. Falta algo importante. Bueno, aunque ya lo sepan, lo haremos de nuevo, vamos a robarnos un auto. A ver. Esto pasa a veces, acercan mucho, los voy a chocar y nos llevan de mierda. Fuera. Lo acabo de robar y ya nos lo rompí. Ya estábamos durmiendo, tranquilito, y suena el teléfono. ¿Por qué no estar cerca ahí de la cama? Para que lo atienden de una, no se tiene que levantar. Uh, qué mansión que tiene Vito. ¿Alguien de la casita? De Lonestar, donde robamos el primer... El auto del... Donde robamos el auto que llevamos al desguazo. Tu amigo está fuera de control, tío. La primera misión que hicimos. Incluso ha sacado un arma y todo. No conseguimos hacerle entrar en razones. Genial. Mira, yo no quiero problemas con vosotros, chicos. ¿Podrías venir a recogerlo antes de que se ponga a pegar tiros o de que alguien llame a la policía? Vito, tienes que venir a recogerlo. ¿Vas a hacerlo o no? Vale, voy enseguida. Eh, y no le des más de beber hasta que llegue ahí. Lo intentaré, pero tu amigo no se va a conformar así como así. ¿Me oyes? Oye, si no le cortas el grifo ahora mismo, te cortaré el tuyo en cuanto llegue. ¿Lo pillas? Vale, tío, vale. Date prisa. Ahora cuánta gente hay en el bar. Ahora solo yo. Hace una hora esto estaba a rebosar, pero todo el mundo se ha alargado. Muy bien, escucha. Cierra el bar hasta que llegue. Terminaré en un minuto. Entendido. Mal, gracias, Joe. Debo buscar la puerta, que ahí está el armario. Sí, acá está. Vamos a ver qué ropa ponemos ahora. Una ropa cómoda. Es. Ya llegamos. A Telón Star. Tocó un timbre. Deja el entrar. Vito, por fin. ¿Dónde está? En aquella esquina. Mira, intenté quitarle la bebida, pero el cabrón dijo que me pegaría un tiro si lo hacía. Vale, cierra esa puerta y dame un minuto a solas con él. Has estado bebiendo, ¿eh? ¿Qué tal estás? Vito. Ya era hora de que aparecieras. Todos se han ido a casa. Vaya, Joe. ¿Por qué será? ¿Ah? Ah. Sí. Vale. ¿Lo trajiste? Nah. Vine en taxi. No aparcaría mi coche en este barrio. Vale, termina la bebida y vámonos. Os marcháis ya. Os abriré. Por ti, chico. Te fuiste como un hombre. Mierda. ¿Dónde te he puesto las llaves? Lo siento, chico. No debería haber ocurrido. Si el video anterior parecía medio triste, el de este será peor. ¡Debería haber ocurrido! ¡Joder! ¡Guarda el arma antes de que te cargues a alguien más! Dime que es una broma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño te pasa? Solo estaba... ¿Solo qué? Cierra la puta boca. No tiene nada que ver. Y sal de aquí, borracho. Vale. ¡Dale! Ya voy. ¡Ebrio! ¡Asqueroso! Va a estar al pobre negro. No tenía nada que ver al pobre negro. Ah, encima ahora... ¿A dónde tenemos que arrastrarlo? Ahí está la puerta, ¿eh? Está el auto. El negro había sido un marino. No. Por acá no era. Ah, tiene que ir por otro lado. Ah, claro. Tenemos que usar el auto del negro. Tenemos que arrastrarlo. Por donde salió Joe. Ahí. Debemos seguir por donde salió Joe. Lo cargamos en el baúl. En la cascuela. Y a conducir otra vez. Tenemos que llevar a Joe a su casa. Antes de que siga matando más gente. ¡Vamos a dirigir! ¡Dale! ¡Tiene que estar durante la escalera! ¡Dale! 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 Llegando, llegando, llegando Ya estamos Intenta no disparar a nadie de camino a la entrada, ¿vale? Gracias, Rito Y oye, siento lo de... Mira, llámame mañana, ¿vale? Oye, estoy muy enojado Ahora tengo que deshacer el pobre negro Ay, que te ha hecho el auto ese Tenemos que llevarlo al desquase Donde aplastamos los autos Pursi, creo que Llegando, llegando, utilizamos, llegando Llegamos No, llegamos ahí Ahí está Esa es la plancha Ya le dimos modo para conseguir dinero Ahora nos tenemos que deshacer el cuerpo Y nos pagarán por eso Si acá es de paso, lo vamos a poner acá Eso es lo de paso, ¿no? Y ahora conducir hasta la casa para concluir así un capítulo El capítulo 10 acaba de desaparecer Hasta ahí debemos ir ¡Hasta ahí! Ahí debemos ir Bueno gente de YouTube, así concluye el capítulo número 10 de Mafia 2 Servicios de habitación Joe estaba muy deprimido Con la pérdida de su amigo Martin Y Por estar Ser un nebrio asqueroso Mató a un hombre inocente Por el negro no tenía nada que ver Era bueno el negro Lástimo que lo mataron Bueno No tengo más nada que decir Me despido, saludos, buenas noches A todo el mundo Soy Shadow26 Adiós